Y empiezo mi canción con un beat bien flow Enviándote a recibo con mi beat bam flow No tengo en mi mente ganarme el dinero Pues siempre lo que quiero fácilmente lo obtengo en mi mente Solo tengo yo la fama Y cuando la consiga nunca le daré las pardas Aquellos que siempre estuvieron conmigo En las buenas y en las malas confiarlos Ahora es mi turno de ayudarlos y buscarlos Y si están en el hoyo yo los busco y los saco En de rima, con la rima que te encanta Donini lo decía y abuelito lo afirmaba Que cuando yo las hice a todas las catas bailaba Nunca me he olvidado de todos los que me tiraban Ahora me doy de cuenta que la envidia los mataba Lo siento, para ellos se empezó el terror Cuando se des cuenta que Iracito regresó Lo siento, que joven, se te acabó tu juego Iracito ha regresado y esta vez se para luego Ya, 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 ya Disueño, solo, furia, guay, más plomo Imbécil, ridículo, que todo lo habla, corro, loro Desacreditado, he olvidado, diseño lírica Pa' darte clínica Pana, no cosa rara, viejo sin cana ¿Cuál es tu cama? Pa' qué hablar de cosas sanas Consecuencias, no es mi frecuencia Mi agencia, agencia de preferencia ¿Quién es el hombre que dice que a mí me tumba? Está listo tu sarcófago y está lista tu rumba Rumba que hace que sacuda tu sentido Recituo, no dejo lo que dejo lo que escribo Sonido, querido, de los morenos Alumbro con mis faros a los críticos que espero Lamento, bolingano, te hablo claro en mis planos Te sienten los gitanos Técnica, exclusiva, ejecutada Causando una reactividad planada Que cuestión, que situación, que gestión Por mi aparición, se levanta la oposición Mano dura, estructura, aventura Aventura es la que crea, pues, estructura inevitable Ya mi amigo, no llega a abordarse por cable Yes, junto al ángel Yes, junto al ángel de la muerte Yo voy caminando, jugando en el infierno Y a X, estoy quemando Eres tonto, se arrodilla Y pide perdón, pero Richie se me acerca Y termina la misión Falta media hora, pa' mi otra misión Es pa' dar a lo oponente que mi canción Viro, o mejor, conocido como el tonto Mister Happy, hablando con el Harry, el tonto dedo, Darío, el niño Que tiene un guille derecho Y lo único que sirve pa' cogerse cuatro puños Escucha, chamaquito, y no rance Te ha metido tú con el corro de maleante No sé qué pasó, tú te quisiste guillar Ahora tú te encuentras en tu vulnera Escucha, chamaquito, y no rance Te ha metido tú con el corro de maleante No sé qué pasó, tú te quisiste guillar Ahora tú te encuentras en tu vulnera Superhéroes sin capazos Y el balón de plata Huele como Chiringa Gaila Caíste, saca de placa Recomina la instrucción Dispara la troncusión Pero en esta transmisión No aceptamos tu loca visión Melancólico, catastrófico En el raso de indigados Sigo siendo más irónico Visión de otro homólogo Soy especialista como un ginecólogo Soy un psicólogo y no te acepto Mi código inesto Que te lleve Sotabeto Eres más contrasiento Más viejo que los kentos ridículos Como Tavín Pumarejo, Porfirio No te lo tomes a domicilio Amfibio Me partenco estable como el hidro No uso fracura Solo uso brevia dura En mi literatura Duro solo para emitir tu estructura Yes, yes, yes No le hago caso Mira los comentarios Si tú le crees Tú eres la que está fallando Yo te curé amor Y amor yo te brindé Y ahora te marchas Sin decirme por qué Ahora entiendo Lo que es ser dolor Cuando alguien falla Siempre llora el corazón Nos dos juramentos Diciendo yo te amo Ahora no entiendo Cuartelotos payamos Quisiera despertarme Y tenerte a mi lado No, no sé qué pasa Que me tienes hechizado Serán tus lindos ojos Solo mucho que te amo Pero chica Tú más cautivado Quisiera ser Romeo Y que tú fueras Julieta Para llegar hacia mi meta Quisiera ser Romeo Y que tú fueras Julieta Para llegar hacia mi meta Vistao Ahora sí por representar Bueno, este Estás tranquilos Vengan acá muchachos Porque tienen que presentar Tú eres Tú eres Irán Entonces tú eres Ángel Por aquí Él es quién Ángel Y tú eres Irán Irán y Ángel Ángel Irán Ah, yo no le llamo Irán o van Vienen o ya cantaron Yo no sé La cosa es que ellos Vienen de agradecidos Tengo un problema Con estos nuevos talentos ¿Qué pasó? Mano que No sé Por ahí Yo oigo un DJ Richie Rich Y que sepa Yo no brego con platos Lo mío es el micrófono Tú sabes Yo no sé De eso Papá Este Sobre Vengan con el pocón ¿Qué queda? Vayan allá con el pocón Permiso Sígueme acá Permiso Que voy a chequear esto Richie ¿Cómo estamos? DJ Richie Rich El hombre directamente Desde Arecibo Oye Richie ¿Hace cuánto tú tienes ¿Hace cuánto tú tienes ese nombre? 10 años 10 años 10 años Naga ¿Hace cuánto tú tienes ese nombre? Dos semanas Nada más con el testigo Nada más con el testigo El caballero se llama Richie Rich ¿Dónde te pueden conseguir Por allá en Arecibo Estos corillos que quieran Pues no sabemos que estamos Va a preparar una producción Me dijeron Callao Este Y pendiente Porque hay algo también Para esa área de Arecibo Que hay un paricito Prontito Para agosto Me dijeron Bastos El coliseo Aquí con Joaquín Con Richie Que va a estar animando Este Un servidor en los platos Ya mismo mi producción Viene por ahí Virán Un montón de talentos Nuevos de Arecibo Y echando el corillo Nuevo para adelante Bueno Ya lo dijeron Aquí en Péjate el corillo Así que Pero mira Yo no tengo problema Con eso Porque él es Richie Richie en los platos Y somos tocayo Yo estoy aquí en Péjate el corillo El hombre está Ahí en Arecibo Óigate Yo estoy aquí en Péjate